No, aquí tenemos a la de Holanda, de Londres. Yolanda, muy inglesa, sí. Hello. Tengo el proyecto No Te Codes. Ya explicaremos qué es el proyecto. A ver, permita. ¡Gracias! Es falta la Núria ahí, ¿no? Es falta la Núria ahí, ¿no? ¡Aquí se lleve, plus en que se me! ¡Mirá un bueyé, son fris! ¡Venga, Alexan, salta! ¡Venga, Alba, salta que ya viene la ambulancia! ¡Aquí se lleve! ¡Aquí se lleve! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Venga, Alexan! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!